Música Recientemente tuve la oportunidad de compartir un desayuno con José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de España y presidente del grupo Freixenet. Bonet asistió a Peñafiel invitado por Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid. Y durante el desayuno compartió con nosotros su atinada visión sobre las aspiraciones independentistas en Cataluña y cómo afectan al tejido empresarial de esa comunidad autónoma. Para mí, Bonet se ha convertido en un referente moral para toda la sociedad española, por su valentía al demostrar su oposición al proceso separatista de los catalanes y porque aprovecha cualquier foro para de una forma valiente decirlo. Hay que tener en cuenta que esta actitud de Bonet tiene un desgaste muy fuerte en su ámbito más íntimo, en su familia, entre sus accionistas, entre sus empleados y entre sus amistades. Durante el informal encuentro, Bonet, como no podía ser de otra manera, habló de gestión empresarial y nos comentó que le aplica tres T's, que son talento, tenacidad y trabajo. Yo añadiría que el presidente del grupo Fresenet aplica también tres V's, como son valor, valentía y visión, algo que necesita una sociedad española, a veces huérfana, de hombres que nos den ejemplos y que tengan una proyección pública.